El Señor es mi pastor, nada me falta en prados de fresca hierba. Me apacienta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor. Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria. Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria. Repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor. Hacia las aguas de la vida me conduce. Aunque camine por Valle Oscuro, no temeré. Porque tú, porque tú. Porque tú. Vas conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Me consuelan, me consuelan. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. No temeré. Preparas una mesa ante mí, frente a mis enemigos. me unges la cabeza con perfume mi copa rebosa el Señor es mi pastor nada me falta hacia las aguas de la vida me conduce si tu amor y tu alegría me acompañarán si yo viviré en tu casa eternamente el Señor es mi pastor nada me falta hacia las aguas de la vida me conduce con te si tu amor y tu alegría me acompañarán si yo viviré en tu casa eternamente el Señor el Señor es mi pastor nada me falta nada me falta hacia las aguas de la vida me conduce me conduce te Amén.